¡Hola amigos y bienvenidos a otro TUTO MARTES! Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un pez beta. Él se llama Apolo y es mi mascotita. Su pecera, por cierto, es parte de una escultura que hice que incluye un gato. Espero te guste el tutorial. Marcamos el tamaño del cuerpo desde aquí hasta acá y de la cola hasta este otro punto. Luego, boceteamos la silueta tanto del cuerpo como de las aletas, así, y comenzamos a darle más detalle. Para esto estoy utilizando un lápiz azul que se puede borrar. Tras unas líneas siguiendo la curvatura del cuerpo que me van a ayudar a irme derecho al hacer las escamas. Ahora con un marcador azul ilumino lo que es la cabeza y la parte de abajo del cuerpo. Cambio al verde y luego a un rojo para las aletas y la cola. Pero el detalle, las sombras y los tonos los hago a lápiz, con lápices de colores. Por ejemplo, con un lápiz azul un poco más oscuro que el de los marcadores, podemos dar sombras. También podemos poner un poco de este azul sobre el rojo. Y es que el rojo de los marcadores tira un poco hacia naranja, mientras que el rojo de Apolo es más oscuro. Con diferentes tonos de azul, azul verdoso y verde, hacemos las escamas. Las podemos lograr con pequeñas rueditas. Las que van en esta zona serán un poco más claras. Pero de cualquier forma intercalo diferentes tonos para simular los reflejos tipo tornasol. Damos sombras para destacar algunos puntos con un azul muy oscuro. Y luego con uno más claro unificamos el cuerpo a la cabeza, aplicándolo sobre las dos partes. Hay que darle sombra y textura a la otra aleta. Que por cierto van a tener las puntas azules. Quiero que se vean suaves y como que están ondulando en el agua. Podemos usar un púrpura para esto. La punta de la cola también tiene esa azulosa. Al hacerle las sombras le damos movimiento y vida. Lo estoy repasando con uno de esos marcadores sin color para integrar las sombras un poco mejor. Le aumento un poquito a la cola en la parte de arriba. Tengo Apolo frente a mí y me está modelando. Se ve contento, creo que le gusta que lo dibujen. Con un azul muy claro acentuamos algunos reflejos. Y con el marcador hacemos los bordes de las aletas, porque los tiene de este color. Bien, así. Sombreamos la parte de abajo de esta aleta, para que se vea como que se mueve, ondulante. Le hacemos los últimos detalles y ¡listo! Si te gustó, por favor dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Ya sabes en dónde puedes seguirme, los enlaces están aquí abajo. Y yo te veré el próximo martes. ¡Gracias!